¡Gracias! ¿Qué opinas de lo que ocurrió hoy entre Mario y Gibran y la actuación de Gibran? En términos del proyecto y en este momento creo que es positivo, es decir, tenemos que empezar a construir la unidad, el diálogo, en términos ya digamos más críticos pues sí salen a relucir algunas incongruencias de Gibran, un compañero con respeto muchísimo que me parece que es una de las mentes más ágiles, más brillantes de nuestra generación y que por lo mismo ha brincado su actuación en todo este proceso, es decir, criticaba las cúpulas y ahora está digamos hablando con Mario, que creo que es importante pero que hable con todos y me imagino que los compañeros y compañeras que lo respaldaban pues los no consultó con ellos, quizás en esta lógica del pacto desde abajo, fue muy duro y creo que no midió, pensó con mucha cabeza, caliente, cuando no resultó ganador y ahora pues sus palabras pueden ser contradictorias, yo creo que la elección en general, para todos los jóvenes que yo siempre he tratado de ser muy prudente, se lo digo a mis compañeros jóvenes, hay que medir lo que decimos porque somos víctimas de nuestras palabras y lo que tenemos en política y en general, en nuestra vida cotidiana, pues es nuestra palabra, es lo que más vale, entonces bueno, no quisiera hablar más en eso porque al final sé que seguiremos caminando, tampoco quiero ser víctima de mis palabras, pero insisto, creo que es bueno que empecemos a hablar todos, la militancia es la que nos juzgará por nuestros actos, por nuestros dichos años y en este momento es importante que ya iniciemos una ruta de diálogo político entre todas y todos, estemos cercanos, tengamos diferencias profundas o no, porque ya tenemos a la vuelta de la esquina un proceso del poder.